¡Suscríbete al canal! Los reyes magos les hayan traído todo lo que ustedes hayan querido y en esta ocasión vamos a hacer un conteo de 5 cosas básicas 5, no 10, 5 cosas básicas que no deben de faltar en el departamento de soltero Cabe mencionar que tal vez no son estas cosas en orden de importancia pero si las 5 deben de estar totalmente integradas Número 1, refrigerador, ¿por qué? porque ahí vas a meter las sobras de pizza y vas a hacer que duren más tiempo Así podrás tener comida tal vez durante toda la semana y no solamente dos días Igual que el contenido alcohólico de la casa puede mantenerse frío Digo, no es necesario que sea un refrigerador de dos puertas con despachador de hielo, ¿verdad? Pero un frigo chiquito o en tu defecto una hielera con harto hielo Donde puedas mantener las chelas heladas y donde puedas guardar tus sobras de pizza para que te duren toda la semana o un Subway o un algo, ¿no? La maruchan no porque se hace fea cuando la haces y luego la congelas Luego es como, bueno luego les daré otros usos para la sopa maruchan pero no en esta ocasión Número 2, que tengas un colchón o una colchoneta Esto es importante, no recomiendo un colchón inflable porque en algún momento se va a ponchar Y entonces estar reparando cosas podría salir más caro Pero un colchón o una colchoneta, ¿por qué? Porque el descanso de la persona es... Exactamente, es increíble y tiene que ser lo más placentero posible No es lo mismo dormir en un colchón que dormir en el piso o dormir en la alfombra Es un tanto cuanto diferente y a lo mejor si te vas a cambiar de casa aproximadamente Puede que estos tips te sean de mucha ayuda Número 3, televisión Básico, básico, porque en la televisión igual la pones, está haciendo ruido en la casa Te hace compañía, es bueno la televisión De preferencia con algún videojuego, no importa si es Xbox o es Wii o el Playstation 2 Que buenísimo Y ahí pones tus discos Desde el Playstation no podías poner tus discos de música preferidos Y se convertía mágicamente en un centro de entretenimiento Entonces, recomendación, televisión con videojuego El que tú quieras, definitivo Número 4 Algo que no debe de faltar si eres cafetero como yo Es de perdiz un microondas Porque ahí vas a poder calentar el agua Que luego te van a servir para hacerte tus maruchan Si no eres muy ducho en la onda de la cocina O bien, luego hay unas cenas congeladas bastante buenas No son completamente recomendables para comerlas tan seguido Y puedes salir de comer atún todos los días Entonces, el microondas es importante Puede ser palomitas Puedes vivir de palomitas de microondas Maruchan de microondas Café de microondas también puede ser Pizzas de microondas Que no todas son tan buenas Pero sobrevives un rato Hay unos microondas que ya traen como tostador Entonces, puedes tostar un poco de pan en la mañana Es otro tema Y número 5 De lo que tienes que tener en tu departamento Agua caliente, definitivamente Puede faltar cualquier otra cosa Que si el sillón Que si el reposé Que si el cuadro de la capilla 16 Lo que sea Puede faltar Pero el agua caliente es indispensable Porque no es lo mismo Meterte a bañar a las 6 de la mañana Que tienes que ir a trabajar con agua fría A hacerlo con agua caliente Entonces, si yo creo que sería bastante recomendable Que de primera intención Tuvieras agua caliente Y ya después vendrá lo demás Así que si estás pensando En iniciar el 2014 Con tal vez Un cambio radical en tu vida Podrás hacerlo Con estos pequeños tips Que te doy Aquí en Malacatoche Y de verdad Muchísimas gracias por ver Por comentar Por suscribirse Por darle manita arriba a este video Si les gustó Y compartan por favor Cuáles serían en su top 5 Las cosas Las cosas que no pueden faltar En su departamento Habrá quien me diga Sí, quiero tener mi, no sé El perico de la abuela O no sé Lo que sea Pero quiero saber Qué es lo que para ti No podría faltar En tu departamento Si te cambiaras hoy mismo Hoy mismo En este momento En este Instagram Señoras y señores Mis queridos malacaduns Yo soy Jerrisque Y por aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Que estén súper bien Los quiero mucho Les mando un abrazote Con todo y Con todo y este Y microbios Ojalá y les lleguen hasta allá Para que nos enfermemos todos Y seamos una epidemia Feliz Feliz Con ganas de Vivir el 2014 Ahora sí Yo me borro Que estén súper bien Nos vemos en la próxima Emisión de Malacatonche Pórtense mal Pero cuídense bien Y sonríen Que todavía es gratis Ahora sí Yo me borro Nos vemos Que estén súper bien Bye bye Tienes alguna idea De lo que te gustaría Ver en uno de tus malacatonches Déjalo en un comentario Aquí abajo Tienes alguna idea Viene Queótری Que Tienes alguna idea ¡Gracias!